Amigos de FIFAStarts.com en la región argentina, bienvenidos a un nuevo vídeo y arrancamos ahora con las selecciones nacionales. Vamos a ver solamente los equipos que están licenciados, los que no están licenciados no los voy a mostrar porque ya la camiseta es la camiseta genérica horrible que viene en todos los fifas. Arrancamos con Alemania y con Argentina, Kits, local visitante de Alemania y los clásicos, el visitante de Argentina, el local lo tenemos a Messi y Rubio en la banda de capitán con la Fairplay, local y visitante de Argentina le sacaron los kits clásicos, mirá vos qué detalle muchachos falta que clásico, bueno así pasa Messi con Barbita y Rubio y pasa la gente de Alemania, vamos con Australia y con Austria, vamos con Australia y Austria, lo tenemos ahí a Tim Kageo, local visitante de Australia y lo tenemos en Austria a Alava, local y visitante para el amigo David Alava. Vamos con dos camisetas más, Bélgica que está licenciada, cinco estrellas Bélgica y le vamos a poner Bolivia para mi amigo Pablito Naranjamor, esto es para vos Pablito que querías ver las camisetas, no están licenciadas las camisetas de Bolivia, pero acá te las dejo y acá está la camiseta de Bélgica, licenciada en FIFA 17, acá está Bolivia para mi amigo Naranjamor, Pablito temando el Oro Solande, le vamos con Brasil y esto lo vamos a dejar, Canadá, aparece Chile licenciado señores, noticia, Chile licenciado, camiseta local, visitante de Brasil, local, visitante de Canadá, lindo el número de Canadá, bastante fachero, señores, pasamos a Chile, Colombia sigue sin licenciar, llegamos con Dinamarca, Chile, a ver, no tiene, esperaba que tenga el parche de campeón de América, pero no lo tiene, camisetas Nike para Chile, local y visitante, señores, para los hermanos chilenos, tienen las camisetas oficiales, ahora en FIFA 17, y mirá la camiseta que me encuentro de Dinamarca, esta no la tenía, marca Hamel, siempre Dinamarca con camisetas Hamel, pega diseños terribles, mirá esto también, tiene un diseño medio raro, hay una transparencia, que lindas camisetas, señores de Dinamarca, me encantaron las dos, eh, apalala, mirá que linda, la blanca, la blanca con eso me encanta, listo, Chile y Dinamarca, camisetas nuevas, en FIFA 17, nos vamos a Escocia, que siempre tiene buenos modelos, España, que bueno, son las del Auro, bueno, la verdad que no me gusta demasiado, es un modelo bastante viejo que tuvo en la época del 90, me imagino que quieren imitar más o menos eso, y esta visitante, que el epifero bastante, los econceses, y España con estas camisetas, que la verdad que están buenas, me gusta esta alternativa blanca, y la roja está bastante linda, bueno, vamos, vamos a dos, Estados Unidos, licenciado con Francia, Estados Unidos local, visitante y la camiseta clásica, acá tiene un mix en los hombros, diferente color, las mangas, y Francia, también con ese mix en las mangas, y la camiseta Nike, no me gustaron los modelos Nike en las elecciones, me parecen bastante, muy repetitivos, no me gusta, vamos a Gales, local y visitante para Gales, ahí lo tenemos acá, local y visitante, y Grecia, local y visitante, y lo que le digo, las camisetas Nike, muy simple lo van a dar en las elecciones, pasamos a Holanda, mirá lo que es el escudo, holandés, que impone, igual que el logo de Inglaterra, camiseta de Holanda, naranja y la azul, siempre lindo, todo naranja, queda bastante bien, pero igual, tiene un diseño que no me cierra mucho Nike, igual que las de Inglaterra, todo rojo con las medias azules, todo blanco con las medias rojas, pasa así, England, in Netherlands, vamos a Irlanda, siempre estos tienen un lindos kits, mirá, mirá que lindo el de Umbro, de Irlanda, bastante bonito, la visitante, más o menos, esta verde me encanta, la visitante de Irlanda del Norte, y la local, bastante parecida a todos los años, la de Irlanda del Norte, y la Irlanda también, pero más o menos, me gustan, en Italia, señores, camiseta azul, camiseta blanca, que es esto de Italia, esto es nuevo, que le hicieron a Italia, decime que es un error del juego esto, o es así el kit, me vuelvo loco, de verdad hicieron esto con la camiseta de Italia, me están jodiendo, esto yo no lo conocía, decime que está roto el juego, no, no, decime que está roto el juego, bueno, voy a googlear esto, si alguien sabe, me escribe en los comentarios, lo dejo pasar, y vamos a la camiseta de México, que me gustó, me gusta este diseño medio retro, y la camiseta alternativa, que es muy parecida a las anteriores, pero la local, me gusta, tiene un diseño así medio retro, y la visitante, como dije antes, siempre tiene abajo en la remera mezclan los dos colores, pero no me gustan las camisetas, porque esta de Italia no sé que hicieron, no creo que esté mal el juego, pero bueno, que se yo, ya no sé que empezar, Noruega, señores, y creo que no hay más, bueno, Polonia, y ya estamos ya en las últimas elecciones, Noruega, que está teniendo una, desde que se cambió a Nike, tiene unos modelos bastante pedorros, antes tiene unos modelos un poco mejor, Polonia, local y visitante, una lástima que no esté la selección de Islandia, dice que la gente de Sport había ofrecido guita, Islandia le dijo, nos vemos en Disney, no lo quieren, y así que no se sumó, República Checa, Portugal, que perdió la licencia hace un par de años, República Checa, y China, la China con la camiseta amarilla, República Checa, siempre tiene buenos modelos, República Checa, con Rosicky, que no envejece nunca, Rosicky, menos fe mucho la de China, la del año pasado estaba mejor, me parece, y vamos señores, a llegar casi a lo último, Suecia, y creo que no hay más nada, Suecia, Suiza, Turquía, y queda Turquía, nada más, Turquía, las de Suecia, local, la de Suecia, visitante, la clásica, del mundial del 94, y nos vamos a Turquía, local, y visitante, de los turcos, ahí lo tenemos, a mí que mal, está ahí, 16, y señores, hasta acá llegamos en el día de hoy, con los kits nacionales, ninguna novedad, nada importante, nos retiramos con la camiseta de Chile, que antes no estaba licenciada, y ahora sí, y la de Bélgica también, equipo que tiene nueva licencia, así que señores, nos retiramos con estas camisetas, espero que les haya gustado, nos olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, compartir con sus amigos, suscribirse al canal, seguirle a los canales de la región argentina, que están abajo en la descripción, y lo estamos viendo, ¿dónde y si no? Acá, en fifoastars.com, chau.